No te aguanto una más No te aguanto una más Porque han sido bastante las amarguras Que he vivido por aguantar todas tus locuras Locuras que me castigaban cada día más Y si lo haces otra vez Te juro de aquí se va Que te vas Que te vas Que si lo haces otra vez Te juro de aquí te vas Que te vas Que te vas Que si lo haces otra vez Te juro de aquí te vas No te aguanto una más Una más de tus aventuras Aventuras que por largo tiempo Fueron torturas Torturas que me castigaban cada día más Pero desde hoy No te aguanto una más No te aguanto una más Porque han sido bastante las amarguras Que he vivido por aguantar todas tus locuras Locuras que me castigaban cada día más Y si lo haces otra vez Te juro de aquí se va Que te vas Que te vas Que si lo haces otra vez Te juro de aquí te vas Que te vas Que te vas Que si lo haces otra vez Te juro de aquí te vas Y dicen Que en guerra avisada No muere gente Y yo te lo advertí Que te vas Que te vas Que si lo haces otra vez Te juro de aquí te vas Puedes irte con cualquiera Puedes amar a quien quieras Como yo no soy cualquiera Ya no te aguanto una más Puedes irte con cualquiera Puedes amar a quien quieras Como yo no soy cualquiera Ya no te aguanto una más Puedes irte con cualquiera Puedes irte con cualquiera Puedes amar a quien quieras Como yo no soy cualquiera Ya no te aguanto una más Puedes irte con cualquiera ¡Gracias!